¿Qué es el proceso de alianza productiva estratégica con el PAE? El programa de alimentación escolar de acá del municipio lo que hemos buscado es apoyar acá la producción propia, la local y nos encontramos con un proyecto muy bonito, ellos dentro de sus prácticas y lo que aprenden en la institución producen panificado, panificado de buena calidad, panificado que cumple con todos los lineamientos del programa y nosotros como operadores lo que hacemos es comprarles el pan a ellos, no necesariamente a un precio comercial pero si a un precio donde ellos se favorezcan, nosotros también y pues lo más importante de todo es que los estudiantes van a consumir algo de calidad, conocido y con el cariño de que lo hacen sus mismos compañeros. Es una forma de aprender cosas nuevas y pues funciona mucho mientras estamos dentro de la institución y luego cuando salimos podemos formar una empresa, elaborar estos productos para tener beneficios económicos. Pues lo que se aprende, pues el conocimiento es lo que uno se va a llevar para la vida, para siempre y pues es muy bueno tener este tipo de conocimientos porque pues como ya lo mencioné es algo que nos beneficia luego de salir del colegio, por ejemplo, para alguien que quiera entrar a la universidad, pues nos beneficia tener algo de donde recibir. Vale la pena enseñarle a los estudiantes a crear microempresas, a que nosotros seamos autosuficientes y a que podamos vender porque nosotros podemos producir pero si no les enseñamos a los niños a comercializar y a las familias a comercializar, pues de nada nos sirve. Y los niños están aprendiendo a vender sus productos y nos hablan muy bien de los productos, de manera que ellos pueden pedir incluso un poco más de lo que valen los productos afuera, pero nos han convencido por qué tiene que, por qué vale más. Bueno, muy bien, ellos al principio suelen asustarse un poco porque cuando uno les dice vamos a hacer mil galletas, mil mantecadas, mil panes, pues eso para ellos es guau, profe, vamos a poderlo, vamos a lograr. Pero ha sido muy bonito, ellos han sido muy receptivos, han sido unos guerreros completos porque a pesar de ciertas limitaciones o dificultades que podemos tener, hemos logrado cumplir con lo que nos proponemos. Yo quiero estudiar psicología, pero pues esto de la industria alimentaria es algo que nos beneficia mucho porque no siempre se cuenta con recursos económicos para la universidad y para ver esas cosas. Entonces esto es algo que nos ayuda muchísimo para recibir estos recursos económicos.